Sí, tengo Twitter y tengo Facebook. Me parecen, a mí personalmente, todas las plataformas nuevas me parecen magníficas. Yo pienso que es lo de siempre, ¿no? Hay gente que dice, cuidado con Internet, depende, es todo. Yo pienso que las cosas son neutras. Nosotros hacemos un bien positivo o negativo, o acertado o equivocado de ellas. Pero en un principio tener esa posibilidad y tener amigos, en que tengo gente desde México, desde Colombia, gente que ha visto la serie, creo que de repente, a mí me parece un mundo fascinante. Como un millón o millones de intimidades compartidas. No es una exposición pública para nada, hablamos de las cosas que nos inquietan a nivel político, a nivel cultural, a nivel personal, nuestros sueños, nuestras cosas. Uno tiene la maravillosa opción de elegir a sus amigos. Me parece que Google es el invento más importante. Insisto, para un buen uso de Google. Y yo creo que Internet es una sensación de... que te genera una sensación de libertad de comunicación, de... es que es pum, es un botón y de repente tienes el mundo ahí y dices, situaciones, estás leyendo un libro y te remites el libro a un personaje y no tienes más que poner un nombre en Google y sale toda la historia de ese personaje si estás leyendo ensayo, historia. A mí me parece fascinante. Me gustaba mucho lo que significaba el Estudio 1, la difusión del teatro. La difusión del teatro, pero no la difusión del teatro de una manera, sino como entretenimiento, que es como se hacía entonces, ¿no? Qué actores lo hacían y qué textos, ¿eh? Shakespeare y se hacían Chekhov y se hacían Arthur Miller. Se hacían cosas preciosas y se hacían también de nuestros autores. Pues a todos los telespectadores de Cámara Abierta, mi salud y mi cariño. Salud. Pero no las he hecho todo junto. ¿Y de qué? Primero me has cogido las manos y luego me han mirado los ojos. ¿Es mejor así? ¿Es mejor mirar luego? No lo sé. ¿No las tengo que tener agarradas así como si bailáramos una sardana? Pues yo ya tú mismo. ¿Pero cuánto tiempo hay que estar así? No, perdóname, esto no es cuestión de tiempo. Tú déjate llevar a donde sea. Tú tienes que llevar por los sentimientos, por favor. ¡No!